A veces, solo se necesita un poco de curiosidad para descubrir las cosas más extrañas. Y cuando lo hacemos, nos quedamos con más preguntas que respuestas, ya que algunos de estos hallazgos desafían la comprensión y explicación humana, desde artefactos misteriosos hasta hallazgos inquietantes. En este video, desvelaremos descubrimientos arqueológicos espeluznantes que no deberían existir. Número 1. Las exploraciones de misterios antiguos a menudo revelan reliquias fascinantes, y el corazón de un santo es un descubrimiento inquietante que parece sacado de una película de suspense. En un sorprendente y extraño episodio de robo, el corazón de San Lorenzo Otto le fue sustraído de la Catedral de Christ Church en Dublín en 2012. Este audaz robo fue meticulosamente planeado, el ladrón se escondió durante la noche en la Catedral antes de llevar a cabo su audaz hazaña. Con cortadores en mano, logró abrir las rejas de hierro que resguardaban la caja de madera donde se guardaba el corazón del santo. En un acto curioso y un tanto escalofriante, encendió dos velas en el altar de la Trinidad antes de escapar. En el momento del robo, el muy reverendo Dorma Dunn, de Anne de Christ Church, subrayó que, aunque la reliquia carecía de valor económico, era un tesoro invaluable que unía a la fundación actual de la Catedral con su figura fundadora. San Lorenzo Otto le. Este santo, nombrado arzobispo de Dublín en 1162, falleció en Normandía en 1180 y fue canonizado en 1225, famoso por los milagros asociados a su tumba. Su corazón había regresado a Irlanda y estaba en exhibición en la capilla de San Lorenzo. Seis años después del robo, la historia dio un giro inesperado cuando la policía irlandesa logró un avance crucial en la investigación. Encontraron la reliquia en el Parque Phoenix, tras una minuciosa operación de vigilancia. El corazón fue devuelto a la Catedral de Christ Church, pero a pesar de las pruebas forenses, incluidos análisis de huellas dactilares, aún no se han realizado arrestos relacionados con este asombroso delito. Número 2. Los bronces de Riace, también conocidos como los guerreros de Riace, son uno de los hallazgos más impresionantes del arte griego antiguo, representando una rara supervivencia de estatuas de bronce a tamaño real de la antigüedad. Descubiertos en 1972 por Stefano Mariottini, un químico romano, estas dos estatuas representan a guerreros con barba, una de ellas parece ser un hombre joven y la otra un hombre mayor. Se estima que datan entre 460 y 450 a.C., durante el apogeo de la Grecia clásica. Mariottini hizo su descubrimiento mientras pescaba en el mar Jónico, cerca de Riace, un pequeño pueblo en el sur de Italia. Al principio, pensó que había encontrado un cadáver, pero al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que se trataba de una de las estatuas. La importancia de su hallazgo se hizo evidente, ya que los bronces griegos a tamaño completo son extremadamente raros. La mayoría fueron fundidos a lo largo de los siglos por su valioso metal, lo que resultó en la pérdida de innumerables obras maestras. Tras contactar a las autoridades locales, las estatuas fueron recuperadas del fondo marino, aunque se informa que no se manejaron con el cuidado necesario. Durante casi una década, los bronces de Riace permanecieron ocultos del público mientras expertos los limpiaban, restauraban y estudiaban meticulosamente. Finalmente, fueron presentados al público en 1981, atrayendo de inmediato la atención de más de un millón de visitantes que acudieron a admirar estos extraordinarios vestigios de la antigua Grecia. Sin embargo, el misterio de cómo estas estatuas griegas terminaron en el Mar Jónico, frente a la costa de Italia, sigue sin resolverse. Número 3 En 2022, un grupo de arqueólogos en Guatemala desenterró los restos de una ciudad maya que había estado oculta durante siglos bajo la selva. Este descubrimiento fue posible gracias al uso de tecnología de imágenes por radar, que permitió a los investigadores identificar estructuras y caminos antiguos que anteriormente eran invisibles a simple vista. Los restos incluyen pirámides, plazas y una serie de edificios que se cree que formaban parte de un complejo urbano importante en la época clásica de la civilización maya. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentran jeroglíficos y artefactos que sugieren que esta ciudad fue un centro cultural y religioso significativo. El descubrimiento no sólo proporciona información sobre la arquitectura y planificación urbana de los mayas, sino que también revela aspectos de su vida cotidiana, su organización social y su historia. A medida que se continúan las excavaciones, los arqueólogos esperan obtener más información sobre esta fascinante civilización y su legado en la región. Ambos hallazgos son ejemplos impresionantes de cómo la arqueología puede desenterrar secretos ocultos y ofrecer nuevas perspectivas sobre culturas antiguas que moldearon la historia de la humanidad. Número 4 En 2020, un descubrimiento fascinante tuvo lugar en el área de Mejito, Israel, donde arqueólogos desenterraron una antigua ciudad que data de la Edad de Bronce. Este hallazgo es significativo no sólo por la magnitud de la ciudad, sino también por los numerosos artefactos que indican su importancia religiosa. Los investigadores encontraron altares y objetos de culto que sugieren que este lugar pudo haber sido un importante centro religioso en su tiempo. La ciudad revela una planificación urbana sorprendente para su época, lo que desafía las percepciones anteriores sobre la organización social y arquitectónica en el Antiguo Oriente Próximo. Este sitio arqueológico, que había estado oculto bajo capas de tierra y escombros durante milenios, arroja luz sobre las prácticas y creencias de las civilizaciones que habitaron la región. El descubrimiento fue realizado por un equipo de arqueólogos mientras llevaban a cabo excavaciones programadas. Al desenterrar las estructuras y los artefactos, se dieron cuenta de que este sitio no sólo era un asentamiento, sino que también tenía un carácter sagrado, reflejando la intersección entre la vida cotidiana y la espiritualidad en la Edad de Bronce. Los investigadores continúan estudiando el sitio para comprender mejor la vida y las creencias de las personas que habitaron allí. Este hallazgo destaca la importancia de Mejito como un punto clave en la historia antigua y subraya el valor de la arqueología en la revelación de la rica herencia cultural de la humanidad. A medida que se exploran más aspectos de esta antigua ciudad, el conocimiento sobre su historia y su relevancia en el contexto de la Edad de Bronce sigue creciendo, prometiendo nuevas e intrigantes revelaciones en el futuro. Número 5. Pocas leyendas fascinan más la imaginación que el Dorado, una ciudad mítica de oro que se dice que está escondida en lo profundo del corazón de las Américas. El Dorado, que se originó en las tradiciones muiscas de Colombia, se asoció con riquezas incalculables y sin comparación. Durante años, los exploradores europeos, inspirados por historias de conquista y saqueo de las civilizaciones azteca e inca, emprendieron peligrosos viajes hacia territorios inexplorados en busca de esta metrópolis legendaria. La atracción del Dorado surgió de las realidades de la conquista española en las Américas. El saqueo de las culturas indígenas, que produjo enormes cantidades de oro y otras riquezas raras, alimentó la suposición de que fortunas aún mayores estaban ocultas en algún lugar de las vastas extensiones del Nuevo Mundo. El término El Dorado se deriva del ritual muisca del Hombre Dorado en el que un líder era decorado con polvo de oro y ofrendas sagradas antes de arrojarla ceremoniosamente al lago Guatavita. Esta práctica, presenciada por los conquistadores españoles, cimentó la noción de una ciudad completamente cubierta de oro. Una de las misiones más destacadas en busca de El Dorado fue liderada por Gonzalo Pizarro. Pizarro y sus tropas partieron de Cusco, Perú, hacia el peligroso bosque amazónico, enfrentándose a enormes obstáculos, incluido el terreno accidentado, enfermedades y la resistencia de las tribus. A pesar de las extensas búsquedas e interrogatorios severos a los pueblos indígenas, la expedición no pudo encontrar ninguna evidencia tangible de la ciudad mítica. El grupo se dispersó, y Francisco de Orellana continuó por el río Amazonas, convirtiéndose eventualmente en el primer europeo en cruzarlo completamente. Las descripciones de Orellana sobre ciudades nativas y mujeres amazónicas poderosas estimularon la imaginación europea, aunque no alcanzaron las riquezas prometidas por El Dorado. Los historiadores se volvieron cada vez más escépticos sobre la existencia de El Dorado según los informes europeos. Se creía que el Amazonas era inadecuado para civilizaciones a gran escala, y muchos desestimaron las historias de Orellana como exageraciones creadas para complacer a la corona española y evitar acusaciones de abandono por parte de Pizarro. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos posteriores cuestionan este punto de vista. Excavaciones cerca del alto río Singú encontraron enormes obras de tierra y caminos que indican poblaciones precolombinas significativas. Geoglifos observados desde satélites indican una red de aldeas interrelacionadas que se extiende por miles de kilómetros, complicando nuestra comprensión de la historia de la región. Sin embargo, estos hallazgos no reflejan la majestuosidad de El Dorado. Las tácticas indígenas para engañar a los invasores probablemente alimentaron el mito, describiendo la ciudad como siempre fuera de alcance. A pesar de esto, la fascinación por las ciudades olvidadas sigue impulsando a exploradores como Percy Fawcett a adentrarse en las profundidades del Amazonas en busca de la ciudad de Zeta. Número 6. En la vegetación del condado de Med, Irlanda, se encuentra New Grange, una tumba neolítica más antigua que Estoneenge y las pirámides egipcias, construida alrededor del año 3200 a.C. Es parte del complejo Bruna Boine, un sitio patrimonio de la humanidad que también incluye las tumbas de Nose y Dose. New Grange es un gran montículo circular rodeado por piedras grabadas con arte megalítico. La estructura mide 85 metros de ancho y 12 metros de alto, y fue construida con aproximadamente 200.000 toneladas de tierra y piedra de lugares lejanos como las montañas de Maorne y Biclo. En el centro de New Grange hay un pasaje de piedra que lleva a una cámara cruciforme, usada para enterrar huesos humanos quemados y no quemados, lo que sugiere su uso en ritos funerarios. El pasaje está alineado para capturar el amanecer del solsticio de invierno a través de una caja de techo, inundando la cámara interior con luz solar y destacando la importancia astronómica de la tumba. Los arqueólogos creen que New Grange sirvió un propósito religioso o ceremonial, subrayado por su complejo arte y sofisticación arquitectónica. La fachada, predominantemente hecha de cantos rodados de cuarzo blanco, y la presencia de un círculo de piedra circundante acentúan aún más su importancia ceremonial. La significancia histórica del sitio se profundiza por su papel en la mitología irlandesa, creída como una morada de deidades como el Dagda y su hijo Angus. Las narraciones mitológicas indican que New Grange no era sólo un monumento, sino una figura central en historias de soberanía y divinidad, donde se unían los reinos celestial y terrestre. Los estudios arqueológicos, especialmente los de Michael J. O'Kelly entre 1962 y 1975, han sido cruciales para revelar los secretos de New Grange. Las reconstrucciones de O'Kelly, como la restauración del frente de la tumba para facilitar el acceso de los visitantes, aunque controvertidas, han ayudado a preservar esta antigua estructura. Además, el arte de New Grange, con sus grabados de espirales, arcos y patrones geométricos, muestra una comprensión avanzada del diseño y el simbolismo. Se cree que estos grabados, principalmente en la piedra de entrada y las piedras de borda, tienen un significado ritual más allá de lo decorativo. Número 7. La ciudad fortaleza de Machu Picchu es uno de los descubrimientos más encantadores hechos en Perú. Esta ciudad en una roca fue descubierta por primera vez en 1911 por el historiador y explorador estadounidense Aaron Benham. Desde entonces, se han hecho varios descubrimientos fascinantes aquí, pero quizás el más emocionante de ellos fue la puerta secreta descubierta en 2010. Fue el ingeniero francés Thierry Hamming quien primero notó esta puerta tapeada en la sección urbana de Machu Picchu. Emocionado por descubrir qué misterios se escondían detrás de esas puertas, Hamming contactó al explorador francés David Crespi para que la investigara. Crespi trajo consigo un equipo especial que utilizaba rayos infrarrojos para escanear a través de las gruesas piedras y así poder saber al menos que estaba escondido detrás de esa puerta de piedra. Cuando finalmente la escanearon, lo que descubrieron fue bastante sorprendente. Crespi y Hamming habían localizado un mausoleo especial al cual se podía acceder por una escalera que comenzaba justo desde esa puerta. Se creía que era el lugar de descanso final de Pachacútec, el gobernante inca que ordenó la construcción de Machu Picchu. Sin embargo, la guinda del pastel fue que también descubrieron un tesoro de metales preciosos dentro del mausoleo. Su emoción no podía contenerse y, sin perder tiempo, Crespi y Hamming enviaron solicitudes para obtener permiso para retirar las piedras que cubrían la puerta y examinar lo que había dentro de la cueva. Desafortunadamente, su solicitud fue denegada. Las autoridades de Machu Picchu afirmaron que retirar las piedras comprometería la integridad de toda la estructura, lo que significaba que todo podría colapsar. Y dado que no estaban dispuestos a asumir ese riesgo, la excavación fue cancelada. Número 8. Nueva Zelanda es conocida por sus paisajes impresionantes, su rica cultura maorí y su historia geológica única. Sin embargo, entre los frondosos bosques de la isla norte, cerca del majestuoso lago Taupo, se encuentra una estructura enigmática que ha desconcertado a arqueólogos, geólogos y entusiastas de la historia durante años, la Caimán Aguaguá. Esta misteriosa formación de bloques de piedra, con su apariencia casi artificial, ha sido el centro de un intenso debate sobre su origen, su propósito y su significado en la historia de la región. La Caimán Aguaguá se encuentra en el corazón del bosque de Caimán Agua, una vasta extensión de naturaleza virgen en la isla norte de Nueva Zelanda. Este bosque es parte de una región montañosa y remota, caracterizada por su densa vegetación, su terreno accidentado y su acceso limitado. Para llegar a la Caimán Aguaguá, es necesario atravesar caminos poco transitados y, en algunos casos, realizar caminatas por senderos que sólo los aventureros más intrépidos se atreven a recorrer. Esta ubicación aislada ha contribuido al misterio que rodea a la estructura, ya que sólo un pequeño número de personas ha tenido la oportunidad de verla de cerca. La proximidad de la Caimán Aguaguá al lago Taupo, el lago más grande de Nueva Zelanda y un remanente de una caldera volcánica, añade una capa adicional de intriga geológica al área. El entorno circundante está lleno de historia natural, con capas de ceniza volcánica y formaciones geológicas únicas que se remontan a miles de años atrás. Es en este contexto natural impresionante y lleno de historia donde se encuentra la Caimán Aguaguá, como si fuera una pieza más de un rompecabezas geológico y cultural que aún está por resolver. La Caimán Aguaguá es, a primera vista, una formación de bloques de piedra sorprendentemente organizados. Los bloques, que varían en tamaño, están dispuestos en lo que parece ser un patrón regular, con bordes rectos y caras planas que se asemejan a las paredes construidas por antiguas civilizaciones humanas. Esta apariencia artificial es lo que ha generado tanto debate y fascinación. Los bloques están alineados en una formación que parece horizontal, y algunos observadores han notado que los ángulos entre los bloques son notablemente precisos, casi como si hubieran sido tallados deliberadamente para encajar de esa manera. La pared no es extremadamente alta, pero su extensión horizontal y la forma en que los bloques están apilados la hacen destacar en el entorno natural. Este diseño organizado contrasta con las formaciones rocosas naturales del área, que tienden a ser más irregulares y caóticas. Una característica que ha intrigado a muchos es la aparente ausencia de marcas de herramientas en los bloques de piedra. Si la Kamanawa Wall fuera artificial, cabría esperar algún tipo de evidencia de trabajo humano, como marcas de cincel o cortes precisos. Sin embargo, estas marcas no están presentes, lo que lleva a algunos a cuestionar si realmente podría ser una formación natural que simplemente se asemeja a una estructura hecha por el hombre. Uno de los debates más intensos sobre la Kamanawa Wall es si se trata de una formación natural o una estructura artificial. Esta pregunta ha dividido a la comunidad arqueológica y geológica con argumentos apasionados en ambos lados. Los que apoyan la idea de que la Kamanawa Wall es una estructura artificial señalan las líneas rectas y la disposición ordenada de los bloques como evidencia de intervención humana. Argumentan que es improbable que un proceso natural pudiera crear una formación tan organizada, especialmente con la aparente precisión de los ángulos y la planitud de las caras de los bloques. Algunos sugieren que podría haber sido una especie de muralla o estructura defensiva construida por una civilización antigua que habitó la región antes de la llegada de los maoríes. Por otro lado, muchos geólogos y científicos sostienen que la Kamanawa Wall es una formación natural. Apuntan a procesos geológicos como la esfoliación, donde las capas de roca se desprenden en láminas debido a la expansión y contracción térmica, como la causa probable de la apariencia de la pared. Según esta teoría, la apariencia organizada de la Kamanawa Wall es el resultado de la fractura natural de la roca en bloques geométricos, un fenómeno que, aunque raro, no es desconocido en la geología. Para aquellos que creen que la Kamanawa Wall es una estructura artificial, una de las teorías más intrigantes es que podría ser la obra de una civilización pre-maorí desconocida. Esta teoría sugiere que antes de la llegada de los maoríes a Nueva Zelanda, podría haber existido una cultura avanzada que dejó su huella en la región a través de construcciones como la Kamanawa Wall. Algunos proponentes de esta idea apuntan a leyendas y mitos de otros grupos polinesios, así como a posibles paralelismos con estructuras megalíticas en otras partes del mundo, como las murallas de Sacsayhuaman en Perú. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que respalde la existencia de una civilización avanzada en Nueva Zelanda antes de los maoríes. Esta teoría también plantea preguntas sobre cómo una civilización tan antigua y avanzada podría haber desaparecido sin dejar rastros claros, aparte de estructuras como la Kamanawa Wall. La falta de artefactos, restos humanos o evidencia de asentamientos en la región hace que esta teoría sea difícil de probar, pero al mismo tiempo mantiene vivo el misterio. A lo largo de los años, varios equipos de científicos y geólogos han estudiado la Kamanawa Wall en un intento de desentrañar su origen. La mayoría de estos estudios han concluido que la estructura es de origen natural, a pesar de su apariencia inusual. El análisis geológico ha sugerido que la Kamanawa Wall podría ser el resultado de un tipo de formación conocida como junta columnar o fractura columnar, un fenómeno donde la lava enfriada se fractura en columnas verticales o horizontales. Este proceso puede crear bloques de roca que se asemejan a ladrillos o bloques tallados, como se ha visto en otros lugares del mundo, como la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones científicas, la apariencia demasiado perfecta de la Kamanawa Wall sigue generando dudas. Los escépticos de la teoría naturalista argumentan que la precisión de los ángulos y la alineación de los bloques son demasiado exactas para ser completamente naturales, lo que sugiere que podría haber más en la historia de la Kamanawa Wall de lo que la ciencia convencional ha podido explicar hasta ahora. Curiosamente, la Kamanawa Wall no parece tener un significado particular en la mitología o las leyendas maoríes. Los maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda, tienen una rica tradición oral que incluye historias de sus antepasados y de los dioses que crearon la tierra. Sin embargo, no hay menciones específicas de la Kamanawa Wall en estas tradiciones. Esto ha llevado a algunos a especular que, si la Kamanawa Wall fuera realmente una estructura artificial, podría haber sido construida antes de la llegada de los maoríes a Nueva Zelanda, lo que reforzaría la teoría de una civilización pre-maorí. Por otro lado, la falta de referencias culturales también podría apoyar la teoría de que la estructura es simplemente una formación geológica natural, ya que los maoríes no habrían tenido razones para incluirla en sus historias si no la consideraban significativa. Número 9. Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, un vasto complejo de templos oculto en la densa selva de Camboya. Este es Sankorbat, el corazón de un antiguo imperio y uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo. Su nombre resuena con historias de dioses y reyes, susurros de civilizaciones perdidas y misterios aún sin resolver. Construido en el siglo XII por el rey Suryabar Man II, Angkorbat no es sólo un templo, sino una ciudad entera que alguna vez fue el centro del imperio gemer. Desde el aire, el complejo se asemeja a un gigantesco mandala, un símbolo sagrado en el hinduismo y el budismo, con sus cinco torres centrales que se elevan como los picos de una montaña mítica. Pero lo que es aún más fascinante es lo que yace dentro de sus muros, a medida que te adentras en Angkorbat, te reciben bastos bajorrelieves que narran historias épicas de la mitología hindú y las hazañas de los antiguos reyes gémeres. Cada piedra parece contar una historia, cada sombra oculta un secreto. Los corredores oscuros y laberínticos te llevan a santuarios silenciosos, donde la luz del sol apenas penetra y las estatuas de deidades olvidadas te observan con ojos de piedra. Pero Angkorbat es más que un monumento a la grandeza pasada, es un lugar vivo, envuelto en una atmósfera de misterio y maravilla. La selva, reclamando lentamente su dominio, envuelve los templos con sus raíces, creando un paisaje surrealista donde la naturaleza y la arquitectura se funden en una danza eterna. Se dice que el complejo es un reflejo del monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú, y al caminar por sus terrenos, sientes que has cruzado un umbral hacia otro mundo. Los exploradores y arqueólogos han pasado décadas tratando de desentrañar los secretos de Angkor Wat. ¿Cómo se construyó una estructura tan monumental sin la tecnología moderna? ¿Qué llevó a la desaparición repentina de esta civilización próspera? Cada hallazgo parece plantear más preguntas que respuestas, alimentando la intriga y el aura de misterio que rodea a este lugar.